hola soñada otra vez y hoy vamos a terminar de tejer el cuerpo vamos a unir ahora los bracitos y hacer la cabecita y como ya te dije en anterior vídeo recuerda que puedes adquirir el patrón en pdf te dejo los enlaces en la caja de descripción y ahora vamos a continuar el vídeo y bien en esta cuenta vamos a unir los brazos bueno en las dos siguientes cuentas mejor dicho y bien vamos a empezar la vuelta 24 haciendo dos puntos bajos hacemos el primer punto bajo ponemos el marcador y hacemos el segundo punto bajo ahora es cuando vamos a unir el brazo vamos a coger el brazo yo lo uno siempre por este lado porque así puedo controlar además del fallo bueno puedo controlar el aspirante de ese último punto así que algo un poquito de paciencia vamos a intentar llevar la hebra del brazo por el tejido y vamos a unir el brazo con un punto bajo sobre el brazo y sobre el cuerpo ahora tiramos bien del hilo y continuamos tejiendo un punto bajo sobre el brazo y el cuerpo juntos pues tenemos 652 si los chiquitos son por 좋아86 en el brazo y aquí vamos a encontrar otras quo por justamente moievamos solo una hoja with un brazo y encerno a ingresos q entonces es una hoja with un tronco bajo la Paula esta parte reineten que voy a hacer hosting en este ��ado donde uno voy a hacer sobre el traje con el brazo y en otro razo entonces el hombre frente con frente con el clutch con más de un lado muy cargado y en el primer � puntos bajos primeros y ahora los tres del brazo vamos a dejar el brazo así porque eso lo vamos a unir en la siguiente vuelta así que vamos a continuar tejiendo esta hebra está muy larga podemos cortar un trozo y vamos a seguir llevándola entre el tejido y vamos a hacer ahora tres puntos bajos pasamos al tercer punto bajo y ahora vamos a unir el siguiente brazo cogemos introducimos en el ganchillo por el punto del brazo y por el cuerpo y tejemos un punto bajo uniendo las dos ahora para que no se nos vayan las hebras ni nada vamos a hacerle un nudo de esta forma aseguramos tanto uno como la otra pero estos brazos y vamos a seguir tejiendo en las entre los puntos bajos continuamos haciendo otro punto bajo sobre el brazo y sobre el cuerpo al abril que no más bien continuamos haciendo el último punto bajo sobre el brazo y el cuerpo ahora vamos a tejer un punto bajo y ya terminamos la vuelta que tenemos que tener 12 puntos bajos recuerda lo del anterior vídeo ahora vamos a esconder ya estas hebras están bien aseguradas tienen nudos están entretejidas las perdemos por el medio del cuerpo nos ayudamos a la pinta mejor porque con el banchillo se nos salen y vamos a tejer la siguiente vuelta de la misma manera haremos dos puntos bajos y marcamos el inicio de la vuelta dos puntos bajos y ahora unimos la parte de arriba del brazo vamos a hacer un punto bajo sobre el brazo ese punto no es no estarías tejiendo el primer punto que hicimos en la vuelta anterior así que en esta parte hay que fijarse bien y tejemos los otros dos puntos sobre el brazo y sobre el cuerpo las tenemos las tenemos ahora otros tres puntos bajos tejemos unos tres puntos bajos del brazo con el cuerpo y tenemos dengan el brazo con el brazo con el cuerpo en la vuelta anterior Y para finalizar la vuelta, un punto bajo. Bien, ya tenemos el cuerpo y ahora toca volver a rellenar. Eso sí, no hacen antes hacer recuento de puntos para comprobar que todo está correcto. Y bien, ahora sí, rellenamos a los poquitos y nos aseguramos de que el cuerpo quede bien, bien girado. Eso sí, vamos a dejar un pequeño hueco para poder seguir tejiendo sin llevarnos el relleno. Vamos a tejer la vuelta 26. Ya comprobamos si está bien rellenito. Y vamos a tejer la vuelta 26 ahora. En esta vuelta tejeremos un punto y una disminución. Así que vamos allá, un punto bajo y marcamos el inicio de la vuelta. Y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y repetimos hasta el final de la vuelta que enseguida acabamos. Vamos con la última disminución. Al final de esta vuelta tendremos que tener 8 puntos bajos. 6, 7, 8, bien, perfecto. Continuamos con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos el primero y marcamos el inicio. 2 puntos bajos y una disminución. Es un poco complicado hacer estas vueltas porque son muy poquitos puntos. Pero bueno, es simplemente un par de vueltas y después es cosa de cantar. 2 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta tienes que tener 6 puntos bajos. Ya tenemos el cuello hecho. Mira que bien quedan los brazos unidos sin ningún hueco y sin tener que coser. Es lo mejor. Así que vamos a continuar. Vamos a ir ahora con la cabeza. Y en la siguiente vuelta, en la vuelta número 28, vamos a tejer 6 aumentos. También, como ya te dije, un poquito de paciencia porque aquí son unas vueltas muy pequeñitas. Se pueden enganchar los hilos, etc. Así que nada, hacemos el primer aumento y marcamos. 2 aumentos. 3. 4. 5. Es que hasta los puntos son muy apretados y nos podemos confundir. Y nos queda el sexto aumento. Y ya tenemos la base de la cabecita. Como ves, aquí tenemos el cuello un poquito flojo, eso lo vamos a arruinar después. Así que nada, vamos a continuar y ya después nos ocupamos de esta parte. Vamos con la vuelta número 29, en la cual haremos un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Ahora, hacemos el primer punto, lo marcamos y un aumento. Punto y un aumento. 6. Haz, 7. U贤. 5. Qu eramvertido. 3. Tres. Cost. Tres. C2. C2. Y terminamos con un punto y un aumento. Ahora vamos con la vuelta número 30 y la vuelta número 30, vamos a tejer un aumento, marcamos el inicio de la vuelta como siempre y dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos. Y continuamos haciendo la secuencia de un aumento y dos puntos bajos. Esto, si estáis acostumbrados a hacer las mismas secuencias de siempre, por ejemplo un punto aumento, en la siguiente vuelta dos puntos un aumento, en la siguiente vuelta tres puntos un aumento, la podéis seguir igualmente. Pero yo cambio el orden de los aumentos para que no coincidan todos en el mismo y no acaben haciendo una raya en el tejido. Vale, entonces en este caso le cambiamos el orden, empezamos por un aumento y después dos puntos. Pero si estás acostumbrado a hacer dos puntos un aumento, hazlo, es exactamente lo mismo. Y al finalizar, al hacer esta secuencia, vamos a acabar con dos puntos bajos. Y al final de esta vuelta tendrás que tener 24 puntos bajos. Vamos con la siguiente vuelta, la 31, y en la vuelta 31 haremos tres puntos bajos, marcamos el inicio de la vuelta, dos y tres y un aumento. Repetimos, uno, dos y tres puntos bajos y un aumento. Y seguimos así hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta tendremos que tener 30 puntos bajos y vamos con la siguiente vuelta, en la vuelta, en la cual volveremos a cambiar el orden y haremos dos puntos bajos, marcamos el inicio y un aumento. Y ahora sí, hacemos cuatro puntos bajos, uno, dos, tres y cuatro puntos bajos y un aumento. Y repetimos, uno, dos, tres y cuatro puntos bajos y un aumento. Y como te he dicho antes, esto lo hacemos para cambiar el orden de los aumentos y que quede más bonito. Pero si estáis acostumbrados a hacer cuatro puntos un aumento desde el principio, podéis hacerlo. hacerlo. Vamos a continuar hasta el final de la vuelta. y cuatro puntos, un aumento y vamos a terminar con dos puntos. dos puntos al principio, dos puntos al final, hacen los cuatro puntos de la secuencia. Y bien, al final de esta vuelta tendrás que tener 36 puntos bajos. y vamos a continuar con la última vuelta de los aumentos. La vuelta número 33 y vamos a tejer cinco puntos bajos y un aumento. y vamos a seguir repitiendo hasta el final de la vuelta. y como esta vuelta hemos hecho la secuencia normal, acabamos la vuelta con un aumento. como puedes comprobar y bien, los aumentos como ves en el vídeo están cada uno a un lado. queda como en el centro de los aumentos de la vuelta anterior. así que nada, vamos a continuar. y ahora vamos a tejer siete vueltas de 42 puntos bajos. desde la vuelta 34 a la 40. y nada, te cuento que te puedes hacer con el patrón en pdf. te voy a dejar en la caja de descripción el enlace a las tiendas y te voy a dejar un pequeño descuento especial para ti. y también te voy a dejar el link del libro al que pertenece Ana, que es historias para aprender a quererte bien. te lo voy a dejar también en la caja de descripción por si te apetece regalarle a un niño el libro con el muñeco. sería un muy buen regalo. y nada, continuamos tejiendo hasta tener las siete vueltas. nos vemos al final. y nada, contamos que tengamos los 42 puntos bajos. y como hemos hecho con los brazos, vamos a contar que tengamos las vueltas correctas. como este patrón empieza desde los pies hasta la cabeza, si no queremos contar desde los pies hasta la cabeza para asegurarnos si tenemos todas las vueltas, o si nos perdemos haciéndolo, pues vamos a identificar la última vuelta de aumentos y lo comprobamos bien. ¿vale? en este caso, aquí está la última vuelta de aumentos. tenemos un aumento, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. este sería el último vuelta de aumentos. ¿vale? y sería la vuelta 33. y empezamos a contar desde ahí, 34, 35, 36, 37, 38, 39. nos falta una vuelta para obtener las 40 vueltas. ¿vale? repito, identificamos la última vuelta de aumentos. de aumento a aumento hay 5 puntos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿vale? nos falta una vuelta para hacer la séptima. así que nada, tejemos esta última vuelta de 42 puntos bajos y ya nos puntiamos a hacer los detalles de la carita de Ana. un momento más mucho más. cribó para correr 4 puntos bajos de aumentar la línea de aumentos, es difícil para pagar. Ya nos está quedando poquito hilo, así que vamos a aprovechar y te voy a enseñar cómo unir el siguiente hilo. Bien, nos va a dar para terminar esta vuelta y te enseñaré en la siguiente cómo cambiamos y unimos el siguiente ovillo. Para ello vamos a coger un ovillo que sea del mismo color, obviamente el número 21 y nos fijamos en que la tintada sea igual, porque en ese tipo de ovillos las tintadas cambian mucho el tono del color. Entonces nos fijamos de que sean iguales y antes de nada vamos a quitar un trocito para bordar la nariz. Bueno, mediadamente larga y reservamos. Lo dejamos ahí y lo usaremos para bordar así la nariz. Y ahora vamos a poner los ojos de seguridad, por supuesto con sus seguros. Pues vamos a poner los ojos de seguridad. Pero antes vamos a asegurarnos de que tenemos a la muñeca puesta del derecho. Este sería la parte de atrás, que el zapato está completo y esta sería la parte de adelante, que tiene esas vueltas de disminuciones beige, que sería como la parte visible del pie de la mercedita. Así que nada, esta sería la parte de adelante y para colocar los ojos de seguridad antes vamos a posicionarlos con unos alfileres. Vamos a posicionar los ojos entre la vuelta de 35 y 36 y vamos otra vez a detectar la vuelta de los aumentos, la última vuelta. Y empezamos 33, 34, 35 y 36, vamos a poner los ojos de seguridad y los vamos a marcar con alfileres primero, vamos a contar 34, 35 y 36 en el de arriba, así que vamos a ponerlo por ejemplo ahí, vamos a contar 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno colocamos el otro. Y más o menos, ahora vamos a comprobar si están bien centrados. Mira, por suerte parece que están bien posicionados a la primera, yo creo que así quedan bien. Y nada, vamos a coger, metemos el ganchillo, abrimos un poco el agujero y sacamos el alfiler y ahora ya podemos poner el ojo de seguridad. Antes de asegurarlo lo vamos a poner el otro, hacemos el mismo paso y colocamos el otro ojo de seguridad. Volvemos a asegurarnos de que quedan bien centrados, yo creo que así está bastante bien. A ver, comparamos, sí, y nada, ahora sí que ya podemos poner los cierres. Vamos a colocar el cierre hasta la primera pestañita, listo. Y listo. Y bien, estos cierres se pueden asegurar un poquito más derritiendo estas partes, pero a mí me da cosa usar el fuego en los amigurumis, así que lo vamos a dejar así. Y nada, ahora vamos a coger la aguja lanera para bordar la nariz y la nariz irá bordada una vuelta por debajo. Entra, aguanta, 34, 35, ¿vale? Hay más o menos en el centro. Vamos a asegurar primero el hilo por dentro. Y ahora más o menos vamos a colocar la nariz, vamos a ponerlo ahí, por ejemplo. Y contamos los puntos, haría 1, 2, 3, y en el cuarto. Vamos a contar desde el otro ojo, 1, 2, 3, y en el cuarto. Quedaría una nariz muy pequeñita, así que vamos a pasarlo al punto al lado. Y ahora sí que sí, dejaríamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3 puntos desde cada ojo. Y vamos a dar unas cuantas puntadas hasta que quede la nariz como nos guste. Con puntadas simples, vamos poniéndola hacia arriba o hacia abajo según queramos que quede. Me quedaron unas horas un poquito sueltas, así que las apretamos un poco y vamos a dar unas cuantas puntadas más. Y una puntadita más y ya podemos rematar. Asentamos bien la puntada. Y rematamos. A las unas puntadas y introducimos el hilo en medio del punto y entre el tejido. Como ya sabes, si has visto vídeos anteriores, me gusta mucho que quede bien rematado, así que... En esto sí que tenemos que invertir un poquito el tiempo, sobre todo si va dedicado a un niño. Ya está, ya podemos cortar la hebra. Y ya tendríamos la carita de Ana. Y antes de empezar las vueltas de disminuciones, ahora vamos a rellenar bien el cuello para que la cabeza no baile. Nos vamos a hacer. Nos vamos a ayudar de la pinza para introducir bien por el agujerito el relleno. Quien dice una pinza, dice cualquier otro objeto. Unas tijeras, un ganchillo, un lápiz... Lo que te venga bien para rellenar bien el cuello. Ahora sí, vamos a continuar con las vueltas de disminución. Y vamos a hacer en esta vuelta número 41, 5 puntos bajos y una disminución. Hacemos el primero y marcamos el inicio. 1, 2, 3, 4... Y ahora ya es el momento de poner el otro hilo. Vamos a dejar ese por ahí. Más o menos vamos a dejar una hebra de inicio tan largo como el hilo que nos ha quedado. Y tiramos bien de las hebras para que quede un punto bien hecho y no queda abierto. Y continuamos. Nos queda ahora hacer una disminución. Como hemos hecho anteriormente vamos a seguir llevando las hebras por el tejido. 1, 2, las echamos para atrás porque ahora le vamos a hacer un nudo para asegurarlas. Y una disminución hacemos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución así hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta, como hicimos con los aumentos, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos, 3 y 4 y una disminución. Repetimos 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 4 y una disminución. Y hacemos esto por el mismo motivo que os expliqué anteriormente. Para que no queden todas las disminuciones en la misma parte y no hagan una raya en el tejido. Así que, si queréis, sois libres de hacer 4 puntos y una disminución. En vez de 2 puntos, una disminución y 2 puntos a vuestra elección. Y como empezamos con 2 puntos, terminamos con otros 2 puntos. Al final de esta vuelta, vamos a tener que tener 30 puntos bajos. Y en la siguiente, vamos a tener 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y así hasta el final de la vuelta. Al final de esta vuelta, tenemos que tener 24 puntos bajos. Y vamos con la vuelta número 44, en la cual haremos una disminución y 2 puntos. Hacemos la primera disminución, marcamos el inicio de la vuelta y hacemos 2 puntos bajos. Una disminución y 2 puntos bajos. Y repetiremos esta secuencia hasta el final de la vuelta. Y bien, vamos ahora con la última vuelta antes de rellenar. En la vuelta número 45, tejeremos un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y repetimos hasta el final de la vuelta. Ya tenemos acabado la vuelta, tenemos que tener 12 puntos bajos y vamos a rellenar. Rellenamos bien, bien la cabecita. Asentamos bien el relleno. Y no hace falta rellenar más porque ahora vamos a continuar tejiendo y no queremos que los puntos nos queden abiertos. Así que vamos con la vuelta 46 y última, en la cual vamos a tejer 6 disminuciones. Es decir, tejeremos 2 puntos cerrados juntos. Hacemos la primera disminución y marcamos el inicio de la vuelta. Y continuamos haciendo disminución hasta el final de la vuelta. Tenemos que tener cuidado de no coger el relleno y no entretejerlo. Y ya está. Ya tenemos casi casi en lista a Ana. Vamos con la última disminución. Vamos a dejar una hebra no muy larga porque lo único que vamos a hacer es cerrar el amigurumi. Quitamos el marcador y cogemos la aguja lanera. Vamos ahora enhebrar esta hebra que hemos dejado. Y vamos a cerrar la hebra desde fuera hacia adentro y vamos a dar puntadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengamos los 6 tiramos y ya queda bien cerrado el amigurumi. Introducimos la aguja. Y la sacamos por otro lado. Como siempre te digo, me gusta que los amigurumi queden bien terminados. Así que vamos a hacer un nudo y lo perdemos. Y por si acaso haremos otro nudo y lo perdemos. Ya casi tenemos a Ana, solo nos queda un pequeño detalle que es bordarle la tira. de la tira del zapato, de la mercedita. Y nada, cogemos un trozo de hilo negro. Y lo introducimos justo por donde tenemos el cambio de color. Perdemos el nudo dentro y damos una puntada larga hasta donde está el otro cambio de color. A ver que sea bien. Y introducimos por ese lado. Y damos una puntada. Y así de fácil tendrías la tira del zapato. Vamos a aflojar un poquito y vamos a rematar. Vamos a perder el hilo por dentro. Hacemos un nudo y perdemos el nudo por dentro. Una vez lo tengamos hecho, cortamos y repetimos en la otra pierna. Y nada, ya tenemos Ana terminada. Ya tenemos el cuerpo. Como viste, está todo tejido. Lo único que hemos cosido han sido los detalles. Y nada, en los próximos vídeos tejeremos el pelo, el vestido y los coloretes. Si te ha gustado el vídeo, por supuesto, dale a like, comparte y comenta. Y te recuerdo que te voy a dejar en la caja de descripción el link al ebook con el patrón completo para tejer a Ana. Y por supuesto, nos vemos en más vídeos para continuar tejiendo los complementos. Y de paso le tapamos las vergüenzas. Nos vemos. Adiós.